La cultura quichua viene desde los Inca Chiris, es una granificación pues de los Incas, de los Quechua. En medio de las costumbres como familia también venimos resaltando las tradiciones ancestrales. Nosotros como tal ya llevamos algunos años como agrupación musical donde resaltamos la música tradicional quichua pero también la música de los Andes. Caparibu es un vocablo, el quichua quiere decir el grito. Nosotros también lo conformamos como por un inconformismo que vimos desde niños, de una desigualdad social. Y gritamos esa es la rebeldad del indígena para mantener nuestra cultura, pervivir nuestra música, nuestros usos y costumbres, nuestro pensamiento. Buscamos siempre la rebelificación de nuestros derechos como pueblos indígenas y también de nuestro pensamiento y de nuestra música. Caparibu ofrece clases de música tradicional. También fabricamos los instrumentos de vientos para los que están interesados. Y también realizamos círculos de palabra, conferencias de pensamiento andino, de la música ancestral desde nuestros saberes para las personas que quieran tomar este aprendizaje, este camino del arte y la cultura.